¡Vamos a un extraordinario rufián, el galero del mar, Dr. Wagner Jr. Superstar Número 1, directamente desde el lejano oriente, la tierra del imperio del sol naciente, ¡Black Tiger! ¡Orgullo de Lagos de Moreno, Jalisco, de los hermanos Dinamita, actual campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, Universo 2000! ¡No quiero amentarme un tiro con el negro, con el rojo y con el guía! ¡Este encuentro será revancha en Super Libre! ¡Ídolo de los niños, el guerrero de la Atlántida, Atlántida! ¡Integrarán esta extraordinaria tercia de técnicos por el hombre de goma, Mr. Niebla! ¡Y al lado de ellos estará el guerrero negro, Black Warrior! ¡Lucharán en revancha en Super Libre, a dos caídas de tres, sin límite de tiempo! ¡Capitán de la tercia ruda, Dr. Wagner Jr. ¡Capitán de la tercia técnica, Atlantis! ¡Capitán de la tercia técnica, Atlantis! ¡Para los aficionados, Dr. Alfonso Morales! ¡Ese Dr. Wagner es un médico de cabecera, Magalhães! ¡No lo niegue! ¡Eso es cierto, Dr. ¡De manera, señoras y señores, que sean ustedes bienvenidos! ¡A esta que va a ser una lucha extraordinaria! ¡Porque hay seis elementos! ¡Con condiciones propias de celebridades! ¡Y es mi compadre de grado, Dr. ¡Bautizaron a una criatura de tres cuartos, Clara! ¡Bueno, pues, señoras y señores, batalla super estelar! ¡Una revancha! ¡Y los rudos parece que toman el mando de las acciones! ¡Ahí está Atlantis! ¡Vean ustedes, de lado a lado! ¡Y luego la vuelta de campana, la pasada! ¡Lagre Tiger! ¡Aquí está el japonés! ¡Una toma a la cintura para llevarse a la deseducadora! ¡Viene el galero del mal, Dr. Wagner, con esas patadas! ¡Una acción peligrosísima! ¡La lanza todavía por parte de Universo! ¡Ahí está ahora el turno para Vister Riebla! ¡Los tres chacales dentro del cuadrilátero! ¡Como auténticas piernas del cuadrilátero! ¡Estos rufiares! ¡Vean la manera de colocarse de Wagner! ¡Y las patadas de Black Tiger! ¡De un solo lado la batalla! ¡Y cómo no! ¡Se madrugaron a los técnicos! ¡Ahora eso! ¡Esa venita de escalificación! ¡Lo está proyectando ahí sobre el coste! ¡Están fauleando a Vister Riebla, Leonardo! ¡No porque el golpe fue a la pierna! ¡Fue a la pierna derecha! ¡Fue a la pierna derecha! ¡Se fue en el triángulo de las Bermudas, Magalán! ¡No, doctor! ¡No llegó a ser falta! ¡Como no me digas eso, Magalán! ¡No me cuentes ese cuento! ¡Estuvo a tres grados de ser falta, doctor! ¡Amables, amigos! ¡Fue una clara violación! ¡A la Códiga, señores! ¡Sí, señores! ¡Recuerda usted! ¡Mañana domingo! ¡Big Brother! ¡Por el Canal de las Estrellas a partir de las 7 de la noche! ¡Recuerden, Big Brother! ¡El Complot! ¡Así es! ¡Mañana domingo, 19 horas a través del Canal de las Estrellas! ¡Big Brother 2! ¡El Complot! ¡Cuando tenemos aquí a estos hombres, a Wagner! ¡Proyectando a Plantis! ¡Y ahora se va sobre la capucha! ¡Es una revancha! ¡Hay un odio tremendo! ¡Los refines estaban contando! ¡Sin embargo, ahora se sale ya Rafael Maya! ¡Para acercarse a donde se encuentra Wagner! ¡Que no quiere soltar a Plantis! ¡Ahí está ahora Baby Richard! ¡También! ¡Pues cerca de Black Tiger! ¡Le están aflojando la capucha a Mr. Viedla! ¡Qué auténtico tormento! ¡Esta primera caída para la tercia técnica! ¡Efectivamente, Miguel Hilares! ¡Y vean la manera como están arremetiendo estos rudísimos! ¡Universo 2021! ¡Mr. Viedla! ¡1, 2, 3 latidos! ¡Cuenta Baby Richard! ¡La primera caída se ha finiquitado, doctor Alfonso Morales! ¡Efectivamente, señoras y señores! ¡Bagner! ¡Masacró al ídolo de los niños Atlantis! ¡Muy cerca de la familia San Román! ¡Donde estaba Manolo San Román! ¡Oye, qué estrellón le dio contra el tubo! ¡Por Dios! Así es, y bueno pues, señoras y señores, el público al filo de la butaca observando la labor de estos rufiares, de estos hombres que militan en el bando de las rudezas Aquí estamos, señoras y señores Y no va a quede la repetición, observen ustedes, estaban proyectando a este hombre que es Black Warrior Ahí estaban Wagner y Black Tiger Le ponían las espaldas claras, aparecía Universo 2000 ahí en el apoyo Un centón ahí, liquidando a Black Warrior El control de los referes, tres segundos, fuera Así se estaban encaminando a la victoria Después contra Mr. Niebla Al fondo vemos a Atlantis fuera del cuadrilácter, liquidado por el galeno del mal El Dr. Wagner, espaldas claras también para Mr. Niebla De esta manera los rufiares observen la labor de Universo Ahí estaba proyectando de frente sobre la lona a Mr. Niebla Después, pues simplemente el conteo de los tres segundos Estaba liquidado Mr. Niebla Ahí aparecía de cara las lámparas Esta es la emoción, la espectacularidad en Televisa Deportes A toda la carne, al asador, observen a la bella Demostrando que no solamente es rudeza dentro de este deporte del Pancracio Consejo Mundial de Lucha Libre La mejor lucha libre del mundo Universo 2000 imponiendo condiciones junto con El México-Japonés y el Vector del Mal Vamos a ver en qué termina todo esto Viene el block Parecía un pájaro, doctor Efectivamente, por eso, señores y señores Es el máximo topeteador Y le sigue El esteto Mr. Niebla Luchadorazo Vean nada más, amables amigos, cómo se produja El orgullo de la comarca lagunera Aquí te quiero ver, Wagner Aquí te quiero ver A ver quién es tan salgita De manera que aquí tienen ustedes a dos de las grandes figuras Cómo no es Wagner Y cómo es sometido por el ídolo de los niños, Atlantis Se acabó Se acabó Hoy, mamalos de la luz, grisó el Wagner Así es, efectivamente, Atlantis se encarga de Wagner Ahí en el duelo de capitán a capitán En el mismo tratamiento La caída ha terminado Empareja en la situación Pero Atlantis está molesto Hay un odio tremendo Una rivalidad de tiempo atrás Con Wagner Dándose con todo Una primera caída que fue ruda Pero la segunda Cambió totalmente la decoración Atlantis ha marcado ahí la pauta Ha eliminado al galeno del mal Vemos a Mr. Niebla castigar a Universo 2000 Ante el regocijo de este público Reunido en la monumental Arena México Baby Richard cerca de Atlantis Una segunda caída Que están ganando los técnicos De qué manera Estaba regresando Black Warrior Vaya forma de volar Para llevarse a Black Tiger y Universo Venía Mr. Niebla Lance suicida Espectacular Sobre Universo 2000 Cerca de los aficionados de primera fila Vemos aquí La labor de Black Warrior En este lance Hacia afuera del cuadrilátero Para llevarse a Black Tiger Ahí aparecían los hombres del pique Los hombres de la rivalidad Atlantis Y el galeno del mal Doctor Wagner Una rana Ahí lo tenía Con las espaldas planas Venía el conteo del referee Tres segundos fuera Otro ángulo para que ustedes vuelvan a vivir Amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes Esta es la magia La espectacularidad De la mejor lucha libre del mundo Parejas Las acciones Una caída por bando Y lo mejor está por venir Aquí la Guáfaros anuncia lo que será la tercera caída Momento cumbre de la batalla Leobardo Así es Miguel Hinares Doctor Alfonso Morales Quiero levantar la voz Ante las Naciones Unidas Por esta acción artera Del ídolo de los niños Atlantis Es cierto que es de los mejores luchadores Técnicos Le rompió la máscara Al galeno del mal Esto no se vale Le voy a decir una cosa Va a proceder el reclamo Si está en el video Si no está en el video Está en el video Está haciendo visiones No Está en el video Kofi Annan Kofi Annan Van a avisar eso Por favor Estamos dentro de seis meses No, no, no No, doctor Estamos dentro de seis meses Y cómo no Y cómo no Magadan Esas son fantasías Todas De dónde De dónde Y mientras tanto Doctora Mientras tanto Bueno, pues mientras tanto Vamos a llevarles Esto Tercera caída Aquí está Black Tiger Frente a Black Warrior Está tomando de la capucha Black Warrior Ahora un candado Hace el giro completo Black Tiger Deposita la lora a Black Warrior Lo tiene con espaldas claras Dos segundos únicamente Hace la indicación Baby Richard Dos palmadas únicamente Óyeme, óyeme Nada más de esto Aquí sí procede Ante las Naciones Unidas el Departamento de Sanidad Esa ter agresión Eso no procede doctor ¿Por qué no Magadán? Eso no procede ¿Por qué no me digas eso? Porque no hay la certeza Está el video Magadán Está el video Pero no hay la certeza Sí, cómo no, la certeza sí Y la certeza está en Big Brother El complot Magadán ¿De dónde? Mañana recuerden Big Brother Cuidado Vean la manera como le aplica la cegadora El Black Black Tiger Que manda a saludar a Cuautla Morelos Vean la manera como Trabaja en el equipo Nuevamente se eleva Black 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 Warrior Enorme Warrior Por eso esto peteador Que saluda a Cuco González Del Mercado Hidalgo Rudo, 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 rudo Rudísimo Mickey, Mickey, Mickey Aquí está Mr. Niebla Aprovechó la falla Universo 2000 Sin embargo aquí está esquivando Mr. Niebla Y sacando de esta manera A Universo 2000 Amenaza a volar Mr. Niebla Atención con esto Ahí está Black Warrior Está sujetando a Universo Dormir El público dice que no Toma distancia Mr. Niebla Y viene el vuelo Oh, se pita a Universo El impacto lo recibe su propio compañero Equivocación de los técnicos Y los hombres del pique Doctor Alfonso Morales Efectivamente Mickey Y viene a la más Giro de la muerte Extraordinario Y le está cambiando La noción Por favor No, no, no Se apresuraron a juntar Bien por Wagner Mira como le dejaron la máscara Doctor Esa máscara El mismo se la rompió Se la jaló Ganó, ganó bien doctor Ganó bien doctor Sí, no hay delito que perseguir ¿Cómo se la va a jalar doctor? No, cómo no hay ¿Cómo dice el Miguel Hinares Que ganó bien? Por Dios, ¿de dónde? Claro que ganó bien ¿De dónde? Fue legal doctor Contaron muy rápido El Baby Richard Y el otro inútil No haga coraje doctor Acuérdese de su hígado ¿Cómo no? ¿Cómo no? Recuerda las piedritas doctor Señoras y señores Esto Esto va a ir a la Comisión de Derechos Humanos ¿Cómo le dejaron la máscara? Esa máscara Ya la traía así Magadán No es cierto Era nueva doctor La traía sujeto No, era nueva doctor Lo traía sujeto Con unos alfileres Nueva de paquete doctor ¡Ey! Escucha Atlantis Esta noche Que he derrotado Igual que a todos ¡Ey!